Y el ABL con las tasas nuevas estamos hablando de casi un 160%. Un 160% hoy un vecino de General Laceras que pagaba 116 pesos se va a 302. Eso nosotros creemos que es un aumento que va en detrimento de la calidad de vida de los vecinos de General Laceras. Pero más allá de eso tampoco somos necios y decimos, bueno, el oficialismo no queremos complicarlo, no darle cuoro. No, venimos, lo planteamos, entendemos que es una herramienta válida para gobernar. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hemos hecho. Venir, dar cuoro, discutir, proponer sugerencias y ver ahora y a partir de la sanción de la fiscal impositiva controlar que el Ejecutivo cumpla con las cosas que dijo que va a cumplir por lo que propuso el aumento. A partir de ahora nosotros vamos a estar muy encima de esta situación. También vemos con un poco de malos ojos que el aumento a los empleados municipales se haya hecho en dos partes. Si acá el ABL va a venir de una manera quizá el empleado municipal debería haber recibido el aumento del 30% en una cuota y no en mayo y en agosto como está planteado. Eso también lo hemos planteado. Hemos pedido que el aumento vaya directamente al sueldo básico para que el empleado municipal también sea beneficiario de este aumento. Uno puede cobrar tasas baratas y total no brinda ninguna prestación. Bueno, nosotros pretendemos hacer las cosas con seriedad, como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida personal, administrarnos con cuidado, gastando donde realmente hace falta para darnos los gustos en esos lugares. Gustos no, ¿no? Teniendo, o sea, que a mis hijos no les falte nada ni en la escuela, no les falte nada en cuanto a salud, no les falte nada en cuanto a seguridad y bueno, después si sobra algún pesito, por ahí nos damos el gusto en alguna diversión. Pero bueno, así como nos manejamos en la familia, como se maneja Javier, como se manejan los concejales, como se maneja mucha de la gente que nos acompaña, tratamos de hacerlo en municipios. Creemos que tenemos que tener un municipio económicamente sustentable y bueno, para eso están estas sesiones que son, como te decía, por ahí no las más agradables, pero bueno, es parte de la realidad y de la seriedad con lo cual uno se maneja en la vida, decir las cosas como son. Y así como en el 2014 decíamos que para que el municipio funcione tenía que tener una recaudación adecuada y tratamos de que fuera lo más acotado posible, pero la acompañamos, bueno, en esta oportunidad lo volvemos a plantear con la misma seriedad del caso. Obviamente de la oposición es fácil oponerse y decir que esto es excesivo, que hay un montón de cuestiones, pero la realidad es que después, si los servicios no se brindan, los que lo sufrimos todos, porque el chico que va al hospital y no tiene quien lo atienda, después sale en los diarios y nos quejamos todos. Cuando alguien tiene un problema de salud en el campo y no hay un camino adecuado para traerlo y brindarle la atención que requiere, nos lo lamentamos todos. Bueno, yo me hago cargo de lo que tenemos que hacer, no me gusta después lamentarme de cosas que se podrían haber previsto y yo no las tuve en cuenta, o preferirme a un recital a la plaza y no cuidar el hospital. Son formas de ver, seguramente uno se tiene que hacer cargo de cómo encara la vida y yo, como los concejales, la verdad que los concejales del oficialismo y la gente que trabaja en el departamento ejecutivo, creo que vemos las cosas de esta forma y bueno, de esta forma trabajamos y nos hacemos cargo. Estamos a días de haber conmemorado los 40 años del golpe y creemos que el lugar de discusión es esto, respetamos las instituciones y respetamos lo que dice la mayoría. Obviamente hoy manifestamos el por qué no acompañamos a este aumento, pero también vamos a respetar las instituciones y hoy la mayoría y los mayores contribuyentes entendieron que el aumento es justo, que es justo que se le aumente al vecino, que es justo todos los aumentos, las nuevas tasas creadas. Entonces, bueno, esto queda que respetamos las instituciones, pero sí, dejar en claro, como se quedó manifiesto, este bloque está en contra de este aumento, porque, te vuelvo a repetir, la situación socioeconómica del país no es la misma de hace dos años, cuando todos ya empezamos a ver problemas con desocupación, desempleo y demás, entonces creo que esto va a gravitar el bolsillo del vecino y no creemos que se haya tratado. Después dicen, no, si hay una injusticia, lo vamos a tratar, nos dicen los concejales oficialistas. Y, pero, ¿por qué no lo tratamos en el momento que hay que tratar? Una vez que está escrito, ¿cómo me garantizan? Nadie garantiza nada. Cada una vez que está impuesto, está impuesto.